Y lo tenemos a Lucho, nuestro corresponsal, para hablarnos de las noticias más relevantes del día. Buenas tardes, Lucho. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Sí, bueno, comentarte que han pasado muchas cosas, pero, bueno, teníamos en imágenes material de una situación que pasó acá con un vendedor ambulante. Algo muy simple, por así decir, porque, bueno, era una persona que estaba vendiendo mercadería. Caminando por el centro. La norma municipal dice que uno puede ingresar, puede andar por la calle mostrando su mercadería, pero en ese contexto puede hacerlo así. Bueno, pasó de que algo muy extraño, que dos inspectores municipales fueron sobre él, fue la policía, y en ese contexto pretendieron quitarle la mercadería. Bueno, los vecinos, los transeúntes, todos los que pasaban por el lugar, una calle excéntrica de la provincia de San Juan, bueno, obviamente no lo permitieron, no les permitieron que le sacaran la mercadería a ese hombre, una persona muy humilde, que andaba haciendo este recorrido por el lugar. Bueno, la situación terminó con esta persona detenida, y lo que se figuran y lo que decían los vecinos, los transeúntes, las personas que estaban en el lugar, era, bueno, esta situación, o sea, un vendedor ambulante se había armado un operativo como que si fuese un terrorista, la verdad, algo que, habiendo tantos problemas de inseguridad en este lugar, o en la ciudad, caerle de esta forma a este humilde vendedor, y eso generó el repudio de los sanjuaninos que estaban cerca del lugar, y que obviamente fueron, bueno, obviamente, ustedes verán en imágenes ahí a estas personas, que estaba muy... Únicamente, te iba a decir eso, que compartamos la nota para que la gente vea la situación que se provocó con este vendedor ambulante, ¿te parece, Lucho? Bien, perfecto. Estamos en vivo desde Capital, en estos momentos la policía está realizando un operativo en este lugar, con una persona, bueno, se ha movilizado, a ver, vamos a preguntarle algún día, estamos en vivo para San Juan al día, ¿nos puede...? No me... Estamos en vivo, estamos... Bueno, ¿nos puede comentar qué pasó? La verdad iba pasando, no sé, pero los chicos que son inspectores siempre le quitan la mercadería, a los vendedores ambulantes, le han roto la campera al vendedor ambulante... Ah, el señor es el vendedor ambulante y han venido los inspectores... Sí, le han roto, le han roto la campera, le han juntado respecto a la abogada... Ah, la señora, ah, bien... Ah, bien, bien, ahí le vamos a consultar. Bueno, al parecer lo que ha pasado del señor, que está en pantalla, sería vendedor ambulante, bueno. La situación es que los inspectores que están ahí atrás han venido a exigirle que obviamente no se puede realizar esta actividad. A raíz de eso, se ha movilizado todo lo que es la fuerza policial acá en esta zona, vemos la fuerza del GAM, por un vendedor ambulante. Bueno, vamos a tratar de charlar, vamos a ver si podemos charlar con el señor... Sí. Buen día. Buen día. ¿Podemos charlar? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Alberto Cerrería. ¿Qué pasó, Carlos? Lo que pasa es que vamos a tener un inconveniente con los inspectores, que los inspectores están para controlar a los vendedores, por supuesto, supuestamente los que no tienen permiso, ¿no? Bien. Bien. ¿Vos qué vendés? Media, soquetito, eso. ¿Y pero vos andás en la calle? No tengo el permiso ahí en la esquina para estar. Ah, bien. Pero el señor me sacó de ahí para ponerlo a otra persona, y me sacó a mí, y me hizo una discriminación como que fuera de un perro, soy... Bien, pero contanos un poquitito. Vino y te quisieron sacar la mercadería que estaba vendiendo. Bien. Me estaba vendiendo yo. Bien, el señor está muy convocido por el hecho. ¿Cómo se llama? Bueno, vamos a... Bueno, esto sucede acá en Capital. Muchas gracias, Carlos. Sería bueno hacer los nombres. Bueno, usted es doctora. ¿Cómo? Sí, yo digo que estoy acá arriba. Bueno, contanos un poquitito qué pasó. ¿Estamos en vivo para San Juan? Yo soy la que le puedo contar. A ver, contame. Mira, acá tengo todos ellos testigos de lo que ha pasado. Sí, ¿qué pasó? Pongo, le adquieren, le adquieren, le adquieren, le adquieren, le adquieren. A él, el señor, está bien. Los inspectores vinieron y le sacaron la mercadería. No, 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 la tenía, pero para adquieren. Entonces le digo, confías en mí, dame, yo te la tengo porque le querían incautar. Entonces le iba a contar todos los soquetes y que se lo llevara. Y este sí. La situación de una discriminación notoria, lo que se ve. Esperemos que estas situaciones no se vuelvan a repetir, sobre todo porque la gente necesita trabajo. Quiero resaltar algo. Por ahí el vendedor, el vendedor ambulante, si ustedes prestan atención a lo que dice, yo tengo el permiso para realizar esta actividad. Mira, cuando vino un inspector, o sea, lo que quiere decir, lo que estoy, ahora que lo escucho con detenimiento, porque, bueno, está con toda la adrenalina y quiere llevar todas las voces. Pero en un contexto, él habla que él lo habían sacado y lo llevan para otro lugar. Algo extraño, algo que no debe suceder eso. Y que, obviamente, las autoridades municipales están mirando con atención eso. Porque se controla mucho que estas personas, o que todas las personas que realicen la actividad que fuese, esté controlada porque está arreglada. Pero, obviamente, deja eso entrever algunas cosas que, bueno, obviamente, el video se ha hecho viral y anda por, bueno, obviamente que es algo de nuestro trabajo. Mostramos la realidad, no es nada más que esa situación. Así es. Cambiéndote, exactamente. Cambiéndote de tema, también quiero comentarte cosas buenas que pasan en esta zona, también en la zona de San Juan, sobre todo en la zona de Valle Fértil, que el gobernador de la provincia de San Juan, Sergio Uñec, en el día de ayer dejó obras de infraestructura inaugurada para lo que es la gente de Valle Fértil. Entre ellos, una sala de primeros auxilios para los habitantes de sierras de Chávez, sierras de Lisondo, toda esa zona que antes era el impenetrable de San Juan. Bueno, ese lugar ahora cuenta con ruta, con una ruta, con una huella. Antes, esos chicos, todas esas personas que ustedes ven ahí en pantalla, que son vecinos ahí de esa zona de la sierra de San Juan, que está este lugar, ese Valle Fértil, departamento que está hacia el este de la provincia de San Juan, colindante con San Luis y parte de La Rioja. Ese lugar, eso que son las sierras de Chávez, no tenía luz, no tenía agua. Bueno, se han hecho importantes obras para estos vecinos de ese lugar, donde, bueno, se le da todos estos servicios que antes no lo tenían, y que todas estas personas, todos esos nenitos que ustedes ven ahí, iban a la escuela a Loma de Burro, siguen yendo, pero ahora, en vez de ir por las sierras, por caminos inhóspitos, van a ir por una huella, van a tener luz en esos lugares, algo que no había. Usted me dirá, bueno, estamos en pleno siglo XXI, pero, situaciones en la Argentina que llevan a estos extremos, que, bueno, ahí el gobernador San Juanino, inaugurando esas obras, importantes obras, para esos vecinos de la zona de Valle Fértil, algo muy importante en avance, y sobre todo porque también con la electricidad van a llegar otros servicios más. Miren lo que les estoy diciendo, quizá usted y todas las personas que lo están mirando, lo toman algo muy normal, tener luz en su casa, tener todos estos servicios, pero, bueno, hay argentinos que no lo tenían. Bueno, en ese contexto, estos alumnitos, estas personas, van a tener prontamente internet, van a tener todos los servicios que tienen todos los chicos de la Argentina, y que también hay que recordar que en algunos lugares de la Argentina no se contaba con estos servicios, que ahora, además, los chicos de Valle Fértil van a tener para que, bueno, obviamente, si están enfermitos, puedan ir al centro sanitario, y si, la escuela, con todos los servicios, como lo obtienen todos los chicos de la Argentina, bueno, eso ha dejado inaugurado ayer el gobernador Sergio Uñac. Bueno, una buena noticia para cerrar la jornada y cerrar la semana. Muchísimas gracias, Lucho, y nos estamos conectando nuevamente el lunes. Que tengan ustedes muy buenas tardes, feliz fin de semana. Feliz fin de semana.